Buenas noches, es Marta Macías de nuevo aquí con ustedes, aquí como un esquimal, está frío, pero es tiempo de llenarnos de abracitos, de besos, de apapachos, ¿sí? De coger a tu esposo, tu esposa, a tus hijos y decirles cuánto lo amas, cuán orgulloso, orgullosa está de ellos, ¿sí? Que este sea la mejor excusa para que podamos manifestar todo lo que tenemos, ¿sí? ¿Entiendes? Y que no nos vaya a suceder como esa canción que está en el fondo, ¿sí? Que dice, tu cariño se me va, ¿sí? No dejemos que el cariño se nos vaya, ¿sí? Sabemos que hay momentos que son muy difíciles en nuestras vidas y necesitamos agarrarnos, ¿sí? Primeramente de Dios y de todas esas fortalezas que encontramos en el camino. Mira, déjame decirte que hay veces, ¿sí? Cuando estamos en algún proceso, algún cambio, no encontramos muchas explicaciones a muchos estados por los cuales pasamos. Pero luego, cuando llegamos al final, decimos, ¡guau! ¿Cómo lo hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿sí? No, Dios nos llevó en sus brazos y nos ayudó a llegar al otro lugar. Esa es una bendición, ¿no? No estamos solos pasando por todo esto. Hay muchas personas que están en la misma situación que nosotros también estamos viviendo, ¿sí? Entonces, qué rico, si nosotros ya hemos pasado algunas situaciones de esas y la hemos superado, poder ayudar al que está a nuestro lado y que también necesita ese impulso para llegar al otro extremo, sin estarse cuestionando tanto, entendiendo que todo pasa en la vida, lo bueno y lo malo. Así que desde frío, ¿sí? Que sea la mejor excusa para decirle a tus hijos que son tu orgullo, tu admiración, tu respeto, ¿sí? El motor de tu vida, la razón por la que luchas. Y dile a tu esposa o esposa, ¿sí? Que es el mejor complemento de tu vida. Que lo más hermoso que te ha podido pasar es que caminas, ponelo con ella, tomado de la mano. Así que, cafecito, chocolate, arepa, lo que tengas, ¿sí? Con ese toque grande de amor. Dale, dale que la vida es bella, que la vida es una, que es irrepetitable, ¿sí? Y que el tiempo vuela y se nos va, ¿sí? Tan rápido que no nos damos cuenta. Que tengas un excelente y bendecido resto de semana. No sé si trabajas, solo tienes libre mañana. Si lo tienes libre, aprovéchalo, sonría, disfruta, vive, vive, porque solamente hay un momento para vivir, ¿sí? Y es ahora, ¿sí? Y en el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que, levántate, ¿sí? Y sorprende a tu familia y a los que tú amas y dales ese calorcito que les llegue a lo más profundo de su corazón. Enseñales cuán importantes son ellos en tu vida. Todos necesitamos de esa palabra linda para continuar, ¿sí? Cuando la fuerza se agota y la energía se reduce, son esas palabras de aliento lo que nos impulsa. Así que, Dios me lo bendiga, los amo, los amo con toda la fuerza en mi corazón. Deseo que todos sean prosperados y bendecidos. Y lo más importante, recuerda, tú y yo hacemos la diferencia. Tú y yo somos canales de bendición. Que tengan felices y bendecidos sueños. Dios me lo bendiga por siempre. Bendiciones.